En esta foto de 1927, llamada Reunión de Genios, vemos a los científicos más importantes de la época. En ella hay 15 premios Nobel, entre los que destaca el gran Albert Einstein. Pero dentro de este selecto grupo de personas, ¿sabes cuántas mujeres hay presentes? Una, solo una, Marie Curie. Cien años después de esta fotografía, ahora que las mujeres votan, van a universidades y son presidentas, ¿cuántas mujeres crees que habrían en una foto así? Aunque no lo creas, pese a todos los cambios que hemos experimentado, las mujeres siguen enfrentando múltiples barreras para acceder y ser reconocidas en las ciencias. Y, peor aún, las mujeres tienen menos probabilidades que los hombres de entrar a estudiar carreras científicas. En Chile, las mujeres representan solo el 25% del total de estudiantes que ingresan a carreras STEM, sigla en inglés para carreras de ciencias, tecnologías, ingenierías y matemáticas. Y no es por falta de capacidades. ¿Qué es lo que sucede entonces? ¿Por qué las mujeres no eligen carreras STEM pudiendo hacerlo? Para averiguarlo, seguimos a estudiantes desde segundo medio hasta cuarto medio. Trabajamos con un grupo particular, comparando hombres y mujeres con alta capacidad y a la vez altos intereses en ciencia y matemática. ¿Alta capacidad? ¿Qué es eso? Son personas que tienen un potencial o desempeño más avanzado en comparación con pares de su misma edad, lo que se traduce, por ejemplo, en pensamiento más veloz, profundo y complejo. Se ha estudiado muy poco sobre este grupo y los elegimos para poder comprender qué aspectos personales y de su entorno influyen en que las mujeres con estas características opten o no por carreras STEM. ¿Quieres saber los resultados? Comparemos la historia de Carolina y Esteban. Cuando eran niños, ambos estaban enamorados de la ciencia y las matemáticas porque eran parte de la experiencia cotidiana con sus padres y madres. En la adolescencia le sigue gustando la ciencia. Ambos exploran temas científicos a través de series de televisión o videos de YouTube. A diferencia de Esteban, a Carolina le gustan muchas áreas y disciplinas diversas y es muy buena para todas ellas. Un día Carolina nota que sus profesores del colegio le dan desafíos más simples que a sus pares hombres, a pesar de estar dentro de los mejores promedios del curso. Además, es sensible a las recomendaciones de los adultos y no es raro que a varios profesores se les deslicen estereotipos de género cuando hablan de carreras y del futuro. Con el tiempo, a pesar de sus altas capacidades, Carolina se vuelve cada vez más autocrítica. Piensa que la ciencia y las matemáticas son lejanas, le quedan grandes y no son para ella. Esteban, en cambio, se muestra plenamente seguro y confiado de sus capacidades para enfrentar el desafío. Las historias de Esteban y Carolina son solo un ejemplo. La diferencia en la relación que hombres y mujeres tienen con las disciplinas STEM está influenciada por varios factores que poco tienen que ver con sus capacidades intelectuales. En un medio como STEM, dominado por hombres y valores masculinos, las mujeres tienden a ser más autocríticas y desconfiadas de sí mismas. Esto sumado a que, en varios casos, las mujeres con alta capacidad presentan multiplicidad de intereses que las hace ser buenas en muchas cosas y poder elegir lo que quieran. Más los estereotipos que perciben al interior de sus familias y en la escuela hace que se alejen de estas disciplinas y no hayan cientos de maricurí liderando diversos campos de la ciencia o la ingeniería. ¿Qué podemos hacer para revertir esta situación? Bueno, lo primero es que tanto padres y madres como profesores y profesoras sean capaces de reconocer la alta capacidad de mujeres y que respeten sus gustos y habilidades. Es importante actuar temprano, poniendo más atención en motivar a las mujeres y menos en que éstas sean perfectas. Darles oportunidades de explorar, buscar experiencias informales de aprendizaje, como ir a museos o ver programas que incluyan temáticas científicas y estar siempre atentos y atentas a sus intereses, abriéndoles nuevas vías de exploración. También se debe poner mucha atención a los mensajes que transmitimos a través de acciones y palabras, considerando que construyen realidad. Es decir, lo que las y los adultos comunican define expectativas de lo que hombres y mujeres pueden llegar a ser. En el ámbito escolar hay mucho por hacer. La evidencia muestra que las actividades vocacionales prácticas, como las ferias científicas, son muy valoradas por las y los estudiantes. Asimismo, es fundamental mostrar que las carreras científicas no son femeninas ni masculinas y que pueden ser multifacéticas y versátiles. Es decir, hay que romper el mito de que los y las científicas viven encerrados en laboratorios, ya que esa imagen suele desmotivar a las estudiantes mujeres. Si esta foto la tomaran mañana, probablemente habría más mujeres presentes, pero su representatividad todavía no haría justicia a su talento. Nos falta mucho camino por recorrer, aunque una cosa es cierta. Cuando las mujeres se ocupen su sitio, no solo esta foto habrá cambiado, también habrán cambiado las ciencias, la sociedad y el mundo en que vivimos. ¡Gracias! ¡Gracias!